Un accidente de tránsito ocurrió sobre la ruta de paz a la altura del cacerío La Comidera de Delicias de Concepción, en el cual solamente hubo golpes leves por parte de los ocupantes de ambos vehículos. Uno de los conductores da su versión sobre lo ocurrido. Yo vengo para Gotera, el muchacho está parqueado en dirección también para Gotera y de repente hace el giro. Yo creo que él va para la zona norte, entonces yo trato de evitar el golpe. Ahí pueden ver los frenazos y él, pues sí, le pego. A pesar del esfuerzo que hice de frenar, siempre le salí pegando porque él, pues sí, de un solo se metió al carril. O sea que fue una mala maniobra. Sí, porque yo trato de evitar el golpe, o sea, como de lugar, pero pues sí, él se mete y ya no puedo hacer mucho. ¿Usted no venía a alta velocidad? No, lo normal. Lo normal. Un mal viraje que dio el conductor del vehículo rojo provocó que el vehículo color blanco que se conducía hacia Gotera lo impactara. Sí, es que él hace una maniobra muy brusca, o sea, de repente, pues está en el carril que va para Gotera y de repente, pues sí, agarra para, que va para la zona norte. Entonces ahí no se puede hacer mucho para evitar el golpe de Yosicala, de la zona norte. La policía de tránsito llegó minutos después para verificar y deducir responsabilidades. El hecho ocurrió aproximadamente a la una y media de la tarde de este día. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.